¿Cómo están? Bienvenidos a la edición martes de Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique por la prenda de hoy y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. Una década de gestión cumplió el Centro de Atención y Cobranzas de San Antonio de la Cooperativa Metalla Milagrosa, donde reciben atención gran cantidad de asociados. El CAT San Antonio se inauguró el 1 de abril del 2011. En ese entonces contábamos con un local mucho más pequeño y eran solo dos funcionarios a cargo. Y con el paso del tiempo, ya que aumentó la cantidad de socios en la zona, tuvimos que ampliar el local y actualmente somos cinco funcionarios al servicio de los socios, brindando la mejor atención. Como estamos en una zona comercial, nuestro producto destacado sería el crédito microfinanzas, que va destinado a socios independientes que adquieren el servicio, el crédito, para ampliar su negocio, ya sea sus productos, su negocio, y así también ellos crecer. Con el objetivo de explicar la filosofía del cooperativismo y la diferencia con otras entidades financieras, se reiniciaron las reuniones presocio en la cooperativa universitaria. Estamos un poco con estas charlas presocios, más que nada, para que nuestros futuros socios sepan lo que es ser parte de la membresía de una cooperativa, entiendan la diferencia que tenemos de otras entidades financieras, más que nada, a eso apuntamos a las charlas presocios, pero igual, tenemos una cantidad tremenda de nuevos socios que van accediendo y ahora tenemos inscritos para charlas presocios, que ya son un eventual número de gente que va a asociarse, más de 2.000, que están atentos a las charlas y que después van a estar presentando sus solicitudes para ser socios. ¡Suscríbete al canal! El vínculo entre la tarjeta cabal y la aplicación DIMO es una de las fuertes apuestas de Cabal Paraguay para que el usuario pueda aprovechar al máximo la tecnología digital. Porque es como que muchas gestiones que hoy se hacen a nivel presencial o que el socio se acerque a su institución cooperativa, nosotros la pretendemos directamente facilitar a través del teléfono y a través del uso de la aplicación DIMO. De esta forma, hoy por ejemplo, podés configurar el PIN, bloquear, desbloquear tu tarjeta. La intención en el desarrollo de este año es ir sumando otras prestaciones. ¿Por qué no solicitar aumentos de línea? ¿Por qué no generar un contacto y alguna consulta directamente relacionada a su tarjeta? Y entonces la intención va por canalizar y instrumentar ese tipo de operaciones. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa sortea 50 millones de guaraníes. Sí, por nuestro 36º aniversario Creciendo Puntos, sorteamos entre los socios 10 premios de 3 millones de guaraníes, 8 premios de 2 millones y 4 premios de 1 millón. Participá pagando tu crédito y tarjetas o desembolsando un nuevo crédito. Infórmate más en las redes sociales o en www.medalla.co.py. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. 36 años creciendo juntos. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La empresa Turbotec, especialista en venta y reparación de turbocompresores, también trabaja con la línea de maquinarias agrícolas de todas las marcas. Justamente en ese aspecto, Turbotec se dedicó específicamente a trabajar con los vehículos de agro porque son diferentes sus modelos, sus repuestos, sus accesorios y sus calidades también. Entonces tenemos un stock bastante importante para poder cumplir con las necesidades que tienen los amigos agricultores, los que tienen cosechadoras, los que tienen tractores. Tenemos, tenemos la maquinaria y los repuestos para brindarles esa seguridad y esa tranquilidad. Dentro de la propuesta de Allen y Vargas Consultora, resalta el servicio de tercerización del sistema contable para empresas. En ese caso, las empresas lo que hacen es contratarnos y tercerizarnos su departamento de contabilidad. Nosotros ponemos el personal en la cantidad que sea requerida y con la preparación y experiencia necesaria, obviamente, para manejar la contabilidad del contratante y trabajamos en la casa del contratante. Entonces el contratante no necesita mover sus papeles, su documentación y tienen siempre toda la información a mano para cuando lo requieran. Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tus parabrisas? Con el seguro automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa o los rasguidos más sentidos de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal, quédate en casa. Emprendedores de todos los rubros tienen las puertas abiertas en la Fundación Paraguaya, donde reciben asistencia técnica, crediticia y capacitaciones. Los distintos rubros, sea la vendedora de productos o la que tiene un negocio en su casa, la que quiere emprender o los señores que trabajan también en los talleres, todos los emprendimientos que tengan están bienvenidos y son parte también de los clientes de la Fundación, porque acá en la zona central, la Fundación tiene oficinas en San Lorenzo, también tenemos oficinas en Mariano Roque Alonso, tenemos oficinas en Luque, en Villaliza. Entonces, el área metropolitana está presente a través de las oficinas. El local Tutti Frutti ofrece en la ciudad de Capiatá alimentos y jugos naturales ideales para cuidar la salud. También cuenta con delivery para la zona. Trato de que sea lo posible accesible para la gente, para que puedan acercarse. Tenemos varios tipos de jugos, varios batidos, tenemos café, como dije, los sándwiches. Y recalco que tratamos de que sean lo posible saludables. Esperamos que les guste a la gente porque estamos realmente, estamos acá de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 8 de la noche. También ofrecemos servicios de delivery nosotros, nomás acá alrededor de los lugares. Y para hacer sus pedidos pueden comunicarse al 0-985-114-440. Final de Compacto Económico. Presentado por las cooperativas Medalla Milagrosa, Cabal Paraguay y la Cooperativa Universitaria. Muchas gracias por la preferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!